hola chicos cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien pues bueno en esta ocasión les traigo un vídeo de esta nueva actualización que salió hace poco una mini actualización por así decirlo ya que sólo se agregó una nueva función por así decirlo y esta es de que agregaron la opción de micrófono en las partidas multijugador usb de batalla por equipos bueno cuando estás jugando en equipo qué puedo decir de esto realmente es algo bastante bueno aunque creo que necesitan pulirla bastante puesto que como les digo después de esto les voy a dejar unas partidas donde estuve probando con ayuda de Zeus y de Gabo que por cierto les mando saludos por ayudarme a grabar estas partidas haciendo test del micrófono y todo esto y bueno hay cosas que en mi opinión se deberían de pulir por ejemplo digamos que el micrófono sólo está activo en el transcurso de la partida o sea inmediatamente que se acaba la partida dejas de escuchar o poder hablar con todos con los de tu equipo o sea no puedes ni siquiera comentar cómo estuvieron los resultados todo esto todo esto simplemente es a la hora de que se está jugando y ya bueno al menos en squad battles estaría mejor que que se pudiera seguir hablando en los resultados y todo eso otra cosa tuve que bajar por ejemplo bastante los el volumen de la música y de los efectos para que me pudieran escuchar mejor y bueno como ya que estoy aquí y algunos preguntaban que cómo se podía activar esto y bueno solamente es con este botoncito de aquí chat de voz ahorita voy a entrar una partida para que vean y dentro como es y bueno por ejemplo aquí en android solamente esto es es la única opción en cuanto al micrófono es lo único que se tiene que hacer y por ejemplo en ios tenemos otros ajustes que ahorita les voy a demostrar pero por ejemplo entramos a una partida también cabe recalcar que como les digo es algo bastante bueno ya que hablar conecto con tu equipo mientras juegas da muchísimo como como se podría decir es de muchísima ayuda para coordinarse y todo esto miren aquí en la esquina al lado de donde tengo el botón tengo un botoncito donde puedo activar o desactivar el micrófono y aquí por ejemplo veo que todos mis aliados tienen su micrófono en verde puesto que o sea en teoría si ellos ahorita estuvieran hablando yo les escucharía pero como tengo el volumen muy bajo porque estoy grabando y todo esto pues no sé pero bueno eso es en un principio lo que se tiene que poder estar jugando con con ellos mientras nos ponemos no sé a pensar estratégicamente en cómo jugar y todo esto eso es de más muchísimo más ayuda en nsb pero bueno ahora les voy a enseñar cómo es en ios bueno chicos como les decía en ios se ve distinto bueno se configura distinto por así decirlo puesto que por ejemplo y para activar el chat de voz se van ajustes y activan esta parte de aquí en silencio un poco esto en chat de voz y aparte tenemos dos opciones más que es la de volumen del micrófono y también tenemos volumen del chat de voz estas dos opciones no están en en android pero bueno es lo que tenemos es lo que digamos la forma en la que podemos comunicarnos ahorita digamos sin necesidad de utilizar aplicaciones de terceros que por ejemplo usar discord es mucho mejor actualmente para comunicarse u otras aplicaciones está muy bien la idea de agregar es agregar este chat de voz pero falta pulirlo y veamos que hace a ver qué hacen después que creen mejoras le hacen en otras actualizaciones también les aviso que quieren meter un modo zombies quieren agregar algunas cosas y también por ejemplo otra buena noticia de esta actualización pequeña es que en teoría no lo he probado puesto que no jugado mucho pero se supone que ahora sí hay un nerfeo un poco más significativo en la clase de saqueador entonces falta probarlo voy a grabar unas partidas para ver si esto es cierto si no es cierto y darles mi punto de vista y bueno les dejo unas partidas chicos díganme qué piensan de este nuevo chat de voz y bueno nos vemos en un siguiente vídeo chicos y bye bueno chicos disculpen que les traiga un sb con jugadores novatos pero y lo único que quería era grabar la partida probando el micrófono entonces desde el micrófono entonces entramos con los que fueran solamente para para hacer esa prueba ahorita realmente no hablamos nada de la partida se estuvieron hablando más que nada de otras cosas sin sentido pero bueno la idea es que esto sirva para comunicarse mejor dentro del juego vale chicos disfruten las partidas y nos vemos en un siguiente vídeo bye we can do this bueno y wey pero super bajito uy 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 tienes que bajarle un poquito más al juego porque escucha más tu juego que tu voz me he llegado me he llegado ni si mismo hoy mira ese doble de asistencia Tú me escuchas a mí ¿Me escuchas? O me estás tratando de ignorar El chile No te quiero escuchar, al chile Ah, perdón, no tengo Es que tienes que bajar el audio No, pues no, güey Tienen el audio muy alto Alguien del juego Yo, yo, yo Él le bajé Baboso Lo bueno es que aquí ya puedo insultar Cuando perdamos Pierdamos, perdón Ya podemos insultar Sí, sí, sí Qué, güey, pues es un test de micrófono Se tienen que hablar, güey Qué verga, güey Me estoy moviendo Creo que el Dani todavía no sube bien el juego Digo baja, perdón Dicen que van a meter zombies, güey ¿Será cierto, Dani? Tú que trabajas para Grimloaf No escucho a Dani Es que es lo que te digo Su voz se escucha muy despacito No sé si está hablando despacio Demasiado Traes auriculares, Dani Ah, debe ser por eso, güey Debe ser por los auriculares Es que solamente los dioses como yo Podemos escucharlo, güey No, entre dioses nos hablamos Ajá ¿Y luego? ¿Es en serio, güey? Es que no tengo audífonos, tú Ay, no mames Vienen a probar un... Ay, Dios ¿Y sin audífonos los dos? Se maman Yo no, yo no estoy... Tú me invitaste No me dijiste Ay, perdón Sí, pues Yo estoy jugando con audífonos La neta no te pregunté Pero bueno ¿No te dieron ahora o qué? Pero sí te escucho bien También a mí, al parecer Sí, pues Al que no escucho es al Dani Al Dani nunca habla, güey No vi estos videos Le tengo que subir a todo el volumen Para escucharlo Muerto No más No me falta el gomita aquí Haciendo el review Sí, pelón Ya no le interesa el juego Al gomor Habla un poquito más fuerte No mames Yo quería terminar en primero, güey Pinche Dani, güey Y me mató Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá que cumpleaños el día de hoy Mamá Vuelve a casa Mamá No me falta un saludo a mi mamá que cumpleaños el día de hoy No me falta un saludo a mi mamá que cumpleaños el día de hoy